Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de las otras formas de operar en España. Si tienes una empresa en el extranjero y estás interesado en invertir en España, ten en cuenta que puedes hacerlo abriendo una sucursal o filial o constituyéndote como una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, pero no todos los negocios encajan en estos parámetros. También existen otras formas de cooperación empresarial en España. Vamos a ver cuáles son. Una de las fórmulas más frecuentes de cooperación empresarial son las joint ventures. Aunque el ordenamiento español las regula superficialmente dentro del código civil, las principales formas a través de las que se puede desarrollar una joint venture que permita realizar operaciones entre una o más partes son las siguientes. A través de una unión temporal de empresas nombrado como UTEs. Las UTEs son sistemas de colaboración entre empresarios por cierto tiempo para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Además, permiten a varios empresarios operar conjuntamente en un proyecto común. Esta forma de sucesión es muy frecuente en grandes obras de ingeniería y construcción. Otra forma sería como agrupación de interés económico, también conocido como IAE. Las IAE se utilizan para la prestación de servicios auxiliares como las compras o ventas centralizadas, la gestión centralizada de información o de servicios administrativos, etcétera, dentro del contexto de una asociación o de un grupo de sociedades. Tienen como finalidad facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios. Otro formato también es a través de cuentas en participación. Esta modalidad asociativa consiste en una colaboración financiera en donde uno o más empresarios se interesan en las operaciones de otro empresario, por lo que contribuyen con la parte del capital que conviniere y así haciéndose partícipe de sus pérdidas o ganancias en la proporción que determine. Otra modalidad es a través de préstamos participativos. Es una forma de financiación de sociedades, al igual que las cuentas en participación ya mencionadas anteriormente, los fondos corresponden al capital del préstamo participativo, que no tiene la consideración de capital social, pero sí de patrimonio neto. Y por lo tanto, el prestamista tampoco adquiere la consideración de accionista o de socio. Otra modalidad sería a través de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, las joint ventures también funcionan como vehículo empresarial para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, aunque tienen un tratamiento especial según la normativa española. Asimismo, tenemos otros formatos que están empezando a ser más operativos en la apertura y operación de empresas, tal es el caso del contrato de distribución, contrato de agencia y la franquicia. Como podemos ver, el empresario extranjero puede adecuarse al tipo operativo de inversión que mejor le convenga para sus negocios, siempre y cuando reciba el asesoramiento adecuado y reúna los requisitos que le exigen por ley. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablenconvencia.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo. See you, bye bye.